La curiosidad infinita que caracteriza a la poeta uruguaya Ida Vitale llega a la gran pantalla en forma de documental, el cual acompaña sus viajes y vivencias desde una mirada tan íntima como literaria. Las luces se apagan, las butacas se llenan y en lugar de superhéroes, detectives o parejas enamoradas, hay una mujer joven de 98 años que se adueña de la gran pantalla en una invitación a mirar de cerca la vida de esta gran poeta y persona. Espectadora de lujo, la protagonista de la película Ida Vitale expresa así sus sensaciones al ver el documental. Un susto tremendo. Creo que me dice mi hija que una vez lo vi y como no me acuerdo nada, pienso que entró en la parte en que yo borro. ¿Cuánto es complicado más bien borrado? Ida Vitale ha hecho de la poesía el centro de su quehacer cotidiano. Ahora la directora María Inés Arillaga, quien conoce a Ida desde niña, la ha retratado no a través de la literatura, sino del cine. Distintos lenguajes para hablar, con igual admiración, de una de las más grandes poetas del siglo XX. Gracias. Gracias. Gracias.